Hola, buenas chavales, ya estamos aquí Un nuevo vídeo de Fortnite y bueno, vamos a Probar una partida en Duo Contra Squads ¿Qué tal, Susu? Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y tú Rubino? ¿Dónde vas a caer? Pues al hotel no llego, así que a las casas Las primeras casas A ver dónde llegamos, entre todos La primera, esta de... Entras por la carretera a la izquierda Vale, estamos bien, ¿eh? Sí Es raro encontrarse una partida de 100 en Esquadrones Sí, sí, en Esquad, madre mía, que se va a liar Mola, 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 mola Vale, es un fusil y práctica Vale, por lo mismo que antes Sí, tío, igual, ¿eh? Pero igual Y a ver si está la zona de ahí Sí, y a ver si me coge, me quita una escala igual que antes Que te pudo matar Miramos, la paz, tenemos seis, la paz Y hay un cobre, creo que aquí Creo que aquí, arriba Creo que están por el hotel, ¿eh? Sí, sí, la gran nota Vale, tengo Ahora es que yo me iría por una escopetilla que hay aquí De corredera Voy a ir para el hotel, ¿eh? Para la zona de la piscina Sí, vale, vamos Vamos Que hay que... Hay que cobre, hay que cobre, también Escopetilla Si eso me tolapas ahí, ya saco, ¿eh? Yo tengo tres Oh, bazooka Bazooka Vale, 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 vale Tengo mini, ¿eh? Vale, vale Pues... ¿Tienes minis? Pues no me toco el ocho, ¿eh? ¿Eso? Eh Que me pensaba que eras tú, tío ¿Lo matamos? No Muerto Hola Mi cacu, la leche, que soy el amo Dios mío Tú, dame minis No, me los he cargado y qué suerte he tenido Aquí tienes un botiquín Toma, botiquín Toma, échate eso, anda Ah, ya no quiero No, tómate a los minis, que los tienes aquí ¿Tengo dos tochos? Bueno, ah, sí, toma Claro, y dame a mi un tocho Ok, vamos Ahí va Dame a minis Vale Están ahí Dame a minis Que vamos a lanzar un bombón Vale Ahí vamos matando Pues... Esto parece que está revisado ya, ¿eh? Uh, últimamente casi que los subfusiles pegan más de la cadera que de tercí apuntando No sé, yo con el sin apuntado es Revienta de... Sin apuntar Tienen con coche Tienen con coche ¿Dónde? Aquí Están parados Están en la casa de allí del fondo, ¿eh? En esta de la izquierda están Sí No tengo mucho material Cuidado Cuidado Muerto Aquí Uff Esto es lo que me ha faltado Bueno, falta uno Sí Ostras, que seis cuates, ¿verdad? Aquí, dentro, dentro, dentro de la casita Ahí está debajo Claro, me gustaban que era dúo, tío Siempre igual Arriba lo tienes Arriba es tuya Sí, sí, sí No tengo material Más o menos Vale, salta La tiene arriba Vale Vamos, vamos Vale, no se escucha grande Continuemos Vale, lo que sí quiero son balas de su fusil Yo no tengo ni tu fusil, así que no sé si tengo balas Les he metido un vasocazo, sí que tengo Un mini ¿La hoguera la has pillado? Sí La tengo Pero había vendas ahí No, había vendas ahí Sí, eso es lo que estoy mirando Más mini Aquí tiene un Un fusil de a promes Vale Vale Vale, pues me tomo el mini Pasamos a por esas vendas Y listo Vale Esto está limpia, eh Vale, pues vamos Ostras, 500 de madera Que sí Flipo ¿Quieres munición de su fusil? Es que el rubi, aunque no mate De su fusil tengo 40 O sea, 9 de sobre y un cargado Ya, pues Te doy ahora Aquí está la venda Dale, píllala Cúrate y Sí Y vamos Pasamos por el circuito A ver si queda alguien por ahí Pilla un coche Voy pillando un coche Vale, voy Voy, 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 voy Come on, come on Vale Vale Y vamos al circuito Que por ahí Habrá Ahí va Espera, espera Que me he entrado y he salido Venga, de detrás mejor El circuito, ¿no? Sí Por la carretera Sí Vamos ahí haciendo La rampa de drifting Venga, a ver si queda alguien por ahí Por el circuito Siempre hay gente, eh Y más que el bus El bus no llegaba muy bien aquí A Oasis Y habrán caído la mayoría Es probable que haya más gente ahí Que no ha sido ahí Porque no así En verdad no hemos calgado Un poquito Solo hace por aquí arriba No hay nadie más Me puedes explicar Pero como mola Vale, pues vamos a hacer Aquí la vuelta rápida Nos vamos O sea, la vuelta rápida Me refiero a salir de aquí En cuanto puedas Hombre, ha sido al revés Pero bueno Lo veo, lo veo Lo veo Está quieto, tío Está quieto A ver Asomate un poco Y quédate quieto con el coche Quédate Quieto, quieto, quieto Para ¿Qué? ¿Por qué no le he dado? ¿Por qué no le he dado? ¿Qué dices? Si le he dado sobrado Vamos, vamos Campo otra vez Paso En serio Me voy con el coche Sin el coche Que diga Vale, están allí Sí, sí Campo otra vez Por un circuito ¿Sabes? Pero bueno Tío, pero si le he dado de fleno En serio No tiene sentido Yo también Yo también Es que creo que ahora El fusil de este Le han nerfeado algo A un franco morado Un franco morado ¿No? Salto uno Dios mío Qué pollito De afuera Vale Vale Que viene la tormenta, tú Sí, sí Vámonos Lo que puedas Pillamos el coche Y fuera Mira lo que tenemos aquí Mira, salto Vale, vale, vale Pues bueno Sí, ya sé que te has llevado las caras Dale Vale Nos llevamos el carro Carro Tú Vámonos con el carro Carro Con rampas El suyo sería ahí Ay Dios mío Vale, vale, vale Bien, bien, bien No, no, ya, ya Me cago en la leche Tú, ¿puedo? ¿Puede su salto qué? Estamos muy lejos Pero su uso está de quieto Me cago en la leche Tienen vendas Que me muero, joder Tengo una Tengo una venda Estamos muy lejos ¿O qué? Ahí hay venda, ahí hay venda A la izquierda ¿Dónde? Parate, parada táctica Aquí, en el resto del camión Aquí hay un pobre Que sí, estamos lejos Dice Tú tienes materiales, ¿no? Dame vendas, corre Toma Materiales tengo, sí ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, tráemelas Tráemelas Que he puesto una hoguera Que he puesto una hoguera Desgraciado Hombre Es decir, estás tontito, eh Tú pon el salto, anda Pon el salto, sí Sí, 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 vamos Todo, dice Los que no tenían nada Tontito Claro, claro Un cochecito que busquemos Un cochecito que continuemos Y no me robes más luz Creo que es luz Que tengo 115 de metal ¿Cuánto tienes tú? 600, 300 y 800 400 y ya Y para de contar Aquí tienes 200.000 árboles Para picar Se usa así 300 un poquito Sí, sí Y calla la boca Tontito ¿Cómo se quejan? Tío Pero si es que es Para quejarse Bueno, que me juro yo aquí Y tú no Me voy a poner para ti Tengo para eso ¿Dónde? Hijo putas Se la pone ahí Como tú has hecho Sinvergüenza Hombre, pero yo tenía 20 de vida Si vendas no hay No Está guay esa skin La verdad es que sí Que está guapa A mí me recuerda mucho A la mujer del Ragnar De la serie de vikingos Que tú no la has visto Sí, la empecé Pero no No sé No me enganche Sí, mola La skin, la verdad Y la de Ragnar Sí, es verdad Que está muy guapa Sí, eso sí Sobre todo con la máscara esa Tenemos que echarle huevos A reventar A aquel carrito ¿Estamos muy lejos o qué? Buah Vámonos tú Sí, sí, sí Ya aplicaremos después 18 quedan Tío, es que Por mucho que quieras Más de 12 Es súper difícil Llevarte ahora mismo A no ser que pilles 14 grietas de esas Y tengas 3 saltos 3 o 4 saltos ¿3 o 4 saltos? ¿3 o 4 saltos? ¿3 o 4 saltos? ¿3 saltos? Claro Hombre Si no me llamas de Razz Y el coche, tío Necesitamos un coche Si no llegamos El coche va a estar complicado cogerlo Allí traes un carrito de la compra Si lo quieres No, no, es demasiado vuelta Vámonos, vámonos Corre Y si vamos al muay A ver si por casualidad Ahí hay grietas Serían los más Ahí de normal hay Aunque parece que está revisado Sí, se han dado ahí No se han dado no Lo han picado y tú Pues cruzo los dedos Porque si no hay No llegamos No, encima estamos dando más vuelta de lo normal Pues eso Que no llegamos Que no hay grietas Yo tengo 44 de vida Cuanto más para la derecha vayamos Más lento se cierra Sí, pues Vente, para acá Pero tienes que ir en día con el cabezón No hay grietas Mira, tengo ahí Hay vendas, hay vendas Hay vendas Dejo los minis, eh Vale, píllala, píllala Dejo los minis Sí, sí, sí 8, llevo un 8 para ti Píllate las vendas Cúrate como puedas ¡Un carro! ¡Un carro! Cógelo y vente Cúrate y vente Sí, sí, sí No, no, no me he curado Ahora bajo y lo pillas tú y me curo Vale, estoy, eh Hombre, si consigo meterme dentro ¡Pua, no! ¡Qué va! Venga, corre, corre, corre 23 de vida 23 de vida Cambiate lo cojo yo Ahora me construye ahí Vale, me curo Me curo Hacemelo Yo tirártelo Que quiera curarme, eh No, pero No te veo Construye ahora por mitad ahí del agua, eh Ah, vamos Construye por el agua Sí, vale Llegamos, llegamos Suso, llegamos Cámara leche Va, es que sí llegamos Y tenemos un cobre ahí encima tú Directo al cobre Va, para, 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 para Vale, tú ¿Has visto eso? Hola, eh Que me he metido el coche aquí en medio Dame una venda aunque sea ahí Y toma el escudo Ostras Pues toma Ahí, no, me lo he chuscado Claro que te lo he chuscado No, no, que estaba Había parado pero ha seguido Mira a ver si hay vengas ahí Aquí no hay nada No va Vamos, pida el carro Venga, vámonos Ah, si esto va por el agua y todo Bueno, pues con una rampita o lo que sea Y subimos por aquí Que va más rápido Perdona Ahí tenemos el cobre Madre mía, todo terreno esto, eh Hombre Eh, ahí tenemos cobre, tú Vas a... Segundos A ver si hay vengas o algo Tú te lo vas a cargar Y no tenemos otro Otro de repuesto Vengas, vengas Vamos Cúrate que están ahí Aquí arriba Toma, toma Te doy tres Dame bala de francotirador Por favor Toma Madre mía si ganamos esto, eh Si ganamos es épica Mira, no llevo las bombas fetidas Fueran tuyas Las bombas fetidas eran mías Pero da igual Va ¿Dónde vamos? ¿Para la derecha? ¿Para el parque? Sí Ah, pues sube No, para el parque no Se estaban peleando por aquí arriba Por la derecha Por la derecha Por la izquierda Por la izquierda Se estaban dando He echado una cámara Por aquí, por mi izquierda ¡Mira una llama! ¿Dónde? Ahí a la derecha, tío ¿Dónde, dónde? Vamos a por ella Treinta ¿Qué? Treinta, ¿qué? ¿Aquí, esa? Sí, sí, sí Y estamos Estamos más cerca de Espera, que si no se Se irá por abajo Claro Que he pillado No he pillado nada ¿Has atopido de ladrillo? ¿Has atopido de ladrillo? Yo no voy a atopido de ladrillo Si lo has pillado tú todo He pillado nada más que el metal No, ah, vale Sí Vale, dale Sí Arriba, arriba ¡Bua! ¡Qué fracado, tío! Bueno, no nos da tiempo a revisarlo Para, 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 para Venga, no Sí, pero para Que no para No Vale, ya lo he colocado Vale, dale Corre, súbete Te van a reventar ¿Puedo bailar? No, no baila Tienes que el otro Ah, sí, sí Baila Lo Voy a ir tirando balones Voy a ir tirando balones ¿Qué no es la partida? Un poquito Pero, ¿y las risas? Mientras hay en el campo de vol Tú, que hay un cofre ¿O qué? Vale Al coche ¡Eh! Peña, peña Me nos han drivao la paz ¿Eh? No sé dónde En la casa está azul En la casa está azul Aquí En el medio Arriba Y arriba del todo También hay peña Este se acaba de construir Una rampa aquí Así que está arriba del todo Fijo Sí, está aquí Está aquí Vamos, muerto Vale ¡Eh! ¡Otro, otro, otro! Pero no te sigues con ese Desgraciado Si te motivas No te motivas No puede ser Sí No, me llevo el franco normal ¿Quieres tú el desgazo azul? Tengo uno Eh... Toma, toma un tocho Toma un tocho Suso Tengo, tengo, tengo Tengo aquí uno Vale, vale Me tomo un botiquín Tómate tú uno también Así vamos al 100 Voy a llevármelo a mini Vale Pues tómate un botiquín Que hay tres Y yo tengo solo trampas Vale Están ahí arriba Sí, sí, pues están arriba Están arriba de esta montaña Así que Prepárate que va Más random Sí, tío Eh... Lo que pasa es que arriba está fuera Mira, mira, mira Están viendo la casa encantada Vamos Pongo salto Ven aquí Venga, dale Mira, ahí en la izquierda ¿Por la derecha? Sí Vale Lo vemos Vamos a salvar, caramelito No No Lo has salvado tú Pero lo has salvado de la muerte Otra chaval Otra chaval No me tenés que... Quedan eso, solo Nos quedan esos No me tenés que... Viva Ah, eres tú Vale, bueno, muerto Vale, bueno, muerto Lo tengo aquí Muerto, vamos Buenas Queda uno Muerto También, pues queda otro más, tío Joder Queda uno Sí, aquí tenés Scar Hombre, una Scar Por fin Para matar al último Y quitársela del rodillo Claro que sí Hombre, eh Además que te la pienso quitar, tío Vaya partida Vaya partida más rara, tío Solo contra Squad, eh Eh, ¿es tú? Estás disparando tú Me voy a tomar un cocho ¿Quieres uno? No Muy bien Pon un salto ¿Qué más quieres? Pon un salto y no pongo el de aquí Dale, pues yo lo pongo aquí arriba Ahí arriba no Ahí arriba sí Y además que cae perfecto Para conseguir este otro No hay bazooka Me haría hacer algo con el bazooka Yo tengo un salto también Así que Me lo pongo Me lo pongo por ahí Tú, si vemos que es muy caramelito Dejamos que ganes la partida Solo uno con el juez ¿Mate? No No voy a dejarle Madre mía Que mala leche, tío No lo voy a encerrar con trampas Soy caramelito Pues yo voy a dejar que me mate el caramelito Está aquí, está aquí, fijo Tiene trampas aquí ¿Es un caramelín? No sé, supongo Hombre, hay trampas por debajo Así que no me extrañaría un pelo Sí Sí, está aquí No, está aquí conmigo ¿En serio? Joder, si tan en serio dice Y no está en caramelito, ¿no? Bueno Está construyendo ahí para arriba Bueno, no es un... No sé qué Tú no ganas Joder, ya ves Madre mía Qué partida Es increíble Increíble, tío Eh, si no llegamos a encontrar el carro ese Donde estará esta toda Y las ventas Moríamos, ¿eh? No, ganamos No, no, moríamos, fijo Hemos cruzado el río con el coche Rato Ha molado, ha molado Bueno, pues Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de ahí para más Y hasta la próxima Adiós